Méndez impartió docencia en diferentes centros educativos de la provincia y además fue asistente del exgobernador Bienvenido Montero y en la actualidad era dirigente de la Fuerza del Pueblo. Era casado con la señora Gabriela Arias, con la que procreó a Estefanía, Francis, Perla y Giancarlo Méndez Arias. El cuerpo sin vida del profesor Francisco Eusebio Méndez, de 64 años de edad, quien falleció a causa de problemas renales, es expuesto en velatorio en la parte frontal del edificio 14 de la urbanización Rivera del Sur, de donde partirá en horas de la tarde el cortejo fúnebre hacia el cementerio de la comunidad El Carretón, donde se le dará cristiana sepultura. Paz a su alma.